Hola a todos y todas, hoy os traigo mi night routine o mi rutina de noche de cuidado facial y tal Por las noches yo cuando llego a casa no es cuando me desmaquillo Yo ya después de que he estado jugando a la consola o he estado haciendo algún trabajo de la universidad, estudiando Ya después de cenar, ya en el momento de irme a la cama, es cuando realmente sigo una rutina todas las noches Me he empezado a acostumbrar este año 2020 a utilizar esos productos y ser constante utilizándolos Porque hasta este año 2020 yo tenía mis cremas, yo tenía mis contornos, yo tenía mis serums, tenía mi todo Pero la verdad, si quiero ser sincera, de verdad, no los usaba de seguido La mayoría de noches es que me desmaquillaba y me iba a dormir y pasaba de utilizar ningún producto Pero me he concienciado de que tengo que cuidar bien mi piel a raíz de que me empezaran a salir unas pequeñas arruguitas debajo del ojo Pero bueno, en esta rutina de noche no os esperéis que use 50.000 productos como he visto que hacen muchos youtubers Que es que yo creo que mienten O sea, ¿en serio todas las noches te pegas una hora con productos? Es que no me lo creo Yo intento tardar como mucho 5 o 10 minutos Y ya para mí eso es mucho tiempo Porque cuando me desmaquille, me pongo mis cremenita y estoy deseando de irme a la cama A la mañana siguiente voy a tener que madrugar y estoy deseando irme a la cama Lo último que quiero es estar usando 20.000 productos Yo lo que voy a hacer en este vídeo es hacer un night routine pero real De los productos exactos que utilizo todas las noches de forma regular y de forma real O sea, los que de verdad utilizo yo En cuanto a mi night routine o mi rutina de noche Yo lo que utilizo son cremas que no se absorban instantáneamente Son cremas que, pese a que sí que son para pieles grasas y tal Se van absorbiendo conforme pasa la noche, conforme estoy dormida No son de absorción rápida Pero es que yo tampoco busco en las cremas de noche que se absorban rápido Lo que busco es una hidratación prolongada conforme estoy durmiendo y tal Entonces, yo las cremas que son como más ligeras las dejo para la mañana Y las cremas que son como más untuosas, como más hidratantes de estas De que no se absorban rápido las uso por la noche Entonces, lo que vais a ver en este vídeo va a ser un serum Va a ser una crema hidratante, un contorno Y todos estos productos van a ser productos que no se absorben instantáneamente Que yo no los recomendaría para una mañana de agosto Para una piel grasa porque no te van a funcionar bien Estos productos van a funcionar bien por la noche Cuando te vas a ir a dormir y quieres que se vaya hidratando tu piel Progresivamente por la noche y que a la mañana siguiente te levantes Con una piel bien hidratada Y bueno, pues sin más dilación os dejo con mi night routine Bueno, mi rutina de noche empieza cuando ya he apagado la consola Ya he apagado el ordenador y ya me voy a dormir Por lo tanto, es hora de quitarme ya las gafas Lo primero que hago después de quitarme las gafas Es hacerme una coleta, una especie como de moño así sin peinarme ni nada Moño rápido para empezar a hacer como mi rutina de noche y tal Como podéis estar viendo, sigo maquillada Porque yo cuando llego a casa no me desmaquillo Sino que espero a que haya pasado el día y tal A que ya sea de noche, me vaya a ir a dormir Y entonces es el momento de desmaquillarme Para desmaquillarme uso el agua micelar de Garnier No la bifásica, sino la normal, la del botecito con el tape rosa Y primero de todo, aplico con algodón a toquecitos en el ojo el producto De esta manera a mí me da la sensación, no sé si será así De que es como que luego lo voy a retirar muchísimo más fácil Y no voy a tener que estar frotando Entonces primero pues a toquecitos Y luego ya pues arrastro el maquillaje que queda Lo que me desmaquillo son las cejas y los ojos Porque en el resto de la cara pues no llevo maquillaje en mi vida diaria Pero sí que por ejemplo cuando salgo algún fin de semana O alguna fiesta o algún evento que sí que quiero ir bien maquillada Pues entonces sí que me desmaquillo toda la cara Con el mismo agua micelar y con otro algodón limpio Porque con este mismo algodón de los ojos Ya se me queda absolutamente negro de maquillaje Entonces es imposible poderme desmaquillar también la cara con el mismo Así que pues usaría otro algodón Una vez ya que me he desmaquillado Utilizo el gel micelar también de la misma marca de Garnier Y con él lo que hago es enjabonar muy bien la cara Y lavármela con agua tibia Y con esto lo que consigo es que al equipar la cara lo más limpia posible Los productos que aplique después se absorban mejor y más rápidamente Bien, una vez ya que me he lavado la cara me la seco Y ya es hora de aplicar el resto de productos El primer producto que aplico tras lavarme la cara bien Es el serum Utilizo este serum que me venía en el kit de Inkey List Llamado The Plump and Go Set Este serum se llama, por si lo queréis adquirir, el Colagen Booster Este serum lo aplico una gotita por toda la cara y la extiendo bien Y también lo arrastro un poquito hacia el cuello El siguiente producto que utilizo es el contorno de ojos Y también es de la marca de The Inkey List Y también venía como en el pack de The Plump and Go Set Y este contorno se llama Caffeine Aplico una gota en cada ojo Y lo extiendo o con el dedo meñique o con el dedo anular Estos dos dedos son los que menos fuerza tienen Y así no presiono con mucha fuerza esta zona Porque es una zona de la piel muy delicada Aplico el restante, lo que me sobra un poquito en los dedos En el párpado Y ya voy a por la crema Utilizo esta crema que es la Aqua de Lidl De la marca de 100, de la marca blanca de Lidl Y esta crema me gusta mucho usarla por las noches Porque es muy hidratante Y no hace que mi propia vel produzca más grasa Sino que me la hidrata, pero me la hidrata en profundidad Y la verdad es una de las mejores cremas que he probado Y encima es bastante barata No sé si vale unos 3-4 euros Y esta crema pues lo que hago es Aplicarme unas gotas por toda la cara Y ya la voy extendiendo con mis propias manos Esta crema también No solo la aplico por la cara Sino que la arrastro un poquito hacia el cuello Ya una vez que me la he aplicado Ya habría acabado con todos los productos de cuidado facial Y ya lo que hago es retirarme lo que es el moño Que me había hecho para retirarme el pelo de la cara Y me lo peino bien y me hago una especie de moño otra vez Para irme a dormir y que no se me enrede el pelo y tal Porque lo llevo bastante largo Y ya es el momento pues de lavarme los dientes Esto no es que sea algo muy interesante de ver Pero bueno Yo los dientes me los lavo con el cepillo de Brown Un cepillo eléctrico Y la pasta que yo utilizo que mejor me funciona Para llevar los dientes lo más blancos posible Es la de Colgate La White de Colgate Y ya una vez que me he cepillado los dientes Que me pego bastante rato la verdad Pues ya es hora de apagar las luces E irme a dormir Y bueno pues esto ha sido todo por mi rutina de noche Como habéis visto ha sido como muy realista Cuatro productos y ya Es que no uso muchísimos más productos Y si los pusiera en este vídeo sería mentiros a la cara Porque es que realmente no Ni yo utilizo 50 productos Ni las que os muestran 50 productos los utilizan realmente Seguro que la mayoría de noches no usan ni la mitad Y yo lo que sí que os he querido poner ha sido los cuatro Que de verdad utilizo todas las noches Y ya me he hecho como una rutina Hasta este año 2020 no sabía ninguna rutina Pero este año me lo he propuesto Y de momento llevo ya varios meses en este año 2020 Y lo estoy cumpliendo Todas las noches Sigo esta rutina escrupulosamente Para mantener bien hidratada mi piel Y bueno pues espero que os haya servido Que os haya gustado Si ha sido así no olvidéis darme un like Y también si todavía no estáis suscritos No olvidéis suscribiros aquí abajo Y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Gracias 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 Gracias